Yo voy a buscar a Jimena La voy a encontrar Donde quiera que esté Y te aseguro que le voy a dar un hogar a mi hijo ¿Y Ana? Lo mío con Ana No mamá, yo forcé las cosas y por eso pasó todo esto Y se ha sufrido mucho a Ana La lastimé demasiado Y yo no quiero eso Y estoy a punto de perder a mi hijo ¿Me puedes explicar cómo voy a vivir con todo eso? Esto es una pesadilla, hijo Mamá, yo amo a Ana con todo el alma La amo cuando sonríe, la amo cuando llora La amo con cada cosa que hace, ¿entiendes? Mi vida, mi vida, no puedes dejarla Tú, tú la amas demasiado Es que es evidente que el amor no es suficiente No alcanza No Cuánto daño te hice sin querer Escucha, la vida me está dando otra oportunidad Y yo no la voy a desaprovechar Esta vez voy a hacer las cosas, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ana Escucha, escucha Ana, espera Ana Ana, me puedes escuchar No, suéltame, no me toques Quiero que me escuches ¿Me puedes escuchar? ¿Qué cosa te voy a escuchar? Sí, escuché todo lo que tenías que decir No, no escuchaste Lo que yo quiero explicarte es que tú no puedes agarrar Tú eres un egoísta que solo piensa en sí mismo No entiendo cómo te dejas manipulada de esa forma, Gonzalo Te juro que no lo entiendo Solo falta que digas que te arrepientas de verme conocido No, no, no A mí me parece que tú estás siendo egoísta No puedes ponerte en lugar de una chica que siente que perdió todo Que no puede criar a su propio hijo Que siente que no vale absolutamente nada Ay, por favor, Gonzalo Estoy segura que ella se está riendo en este preciso momento de nosotros dos ¿Y cómo piensas que yo voy a seguir viviendo Si no pude hacer nada por mi hijo? A ver, ¿cómo hago? ¿Sabes qué? Haz lo que se te dé la gana No, escucha No, no quiero que te me acerques nunca más ¿Interrumpo? Por favor, adelante Es lo de tambopata Yo pienso que es importante que te empaves en ese tema hoy Por lo que veo No tienes cabeza para ese tema hoy ¿Cómo va el divorcio? David está ocupándose de todos los papeles Espero que Anselmo no tenga el descaro de pedirme algo Después de haber metido a su amante en tu casa La verdad, no me sorprende Por lo que veo Te duele su ausencia Preferiría no hablar de eso, ¿sí? Sí, claro Pero Tengo una información Que te va a ayudar a procesar mucho más rápido ese duelo ¿Sí? Sí ¿A qué te refieres? No estaba segura, pero Estoy a punto de conseguir las pruebas ¿De qué me estás hablando? ¿De qué pruebas? ¿De qué Anselmo Te ha estado robando durante todo este tiempo ¿Qué? ¿Y tú cómo lo sabes? Es mi socio Y tengo derecho a saber con quién hago negocios ¿No crees? Ella es solo fruto del amor Su dulzura es mi mundo Su alegría mi ilusión Yo me vuelvo loco Loco, loco, loco Por su amor Ha roto cada uno de mis esquemas Tomó cada pedazo de mi corazón Llévame contigo ¿Tú crees que Anita escuchó todo? Pero no viste la cara con la que se fue Yo creo que esto ya no tiene solución, madrina Si yo fuera ella De verdad le hubiera dejado tío al Gonzalo Una buena patada Ya, pues, Toña Por Dios Pero es que de verdad, madrina ¿Cómo se le ocurre decir que con Anita no tenía futuro? Es como si hubiera sido mejor casarse con la Jimena Hay que ser bien bestia, pues Es que tú no entiendes, Toña Para él esto es un deber Él no quiere repetir lo mismo que su padre hizo conmigo Gonzalo es muy noble Sí, pero es que no... No, es que... Es que tú no te acuerdas No te acuerdas todo lo que sufrimos Nosotros dos en ese... Ya, madrina No te pongas así Es que no sabes la pena que tengo Que él tenga que pasar por este infierno No es justo Y si de repente esta chica así enloquecida como está Se le ocurre, qué sé yo, regalar al hijo O algo peor No, madrina No digas eso Sé que debí dejar de lado Que la razón debía ganar Sé que debí no hacerme caso Sé que debí volver a amar Lo olvidé Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Sucio, sucio, Dios santo Estos chicos parece que hicieran clase en un chiquero Santa madre de Dios Anita, ¿verdad? ¿Sabes qué? Quería saber si quieres hacerte cargo del almuerzo de los chicos Tengo que salir a... ¿Qué pasó, hija? Nada ¿Gonzalo lo voy a ubicar a Jimena? No Y no quiero que me vuelva a hablar de Gonzalo nunca más ¿Qué dices, hija? Lo que me escuchó No quiero que me vuelva a nombrar a Gonzalo nunca más ¿Sabes lo que hizo? Defendió a Jimena después de lo que le hizo a Diego Para él es una pobre mujer desesperada Pobrecita, necesita que él la salve Que sea su héroe Y por eso a mí me trata como si fuera cualquier cosa Ana Cristina, hijita, mira Él está pasando por un momento muy difícil Está a punto de perder a su hijo No, no me da lástima, me da cólera Me da cólera ver cómo se deja manipular por la tipa esa Se comporta como una idiota ¿Sabes qué, padre? Me arrepiento de haberlo conocido No sabe cómo me arrepiento Pobre Jimena Debe estar desesperada Si está pensando regalar a su hijo Tú le estás creyendo, madrina No, yo la entiendo No, tú no la entiendes Tú piensas que ella es buena como tú Y que le está pasando lo mismo que a ti hace años Pero no es así No te confundas No, no Gonzalo no tiene alternativa Ya lo sé ¿Qué? No ¿Gonzalo se va a tener que casar con la desteñida esa y dejar a Anita? Estás mal Y eso no es justo La vida está llena de injusticias, hija Estás enojada Dolida ¿Sabe qué pienso, padre? Mi mamá tenía razón ¿En qué? En eso En que nosotros no podemos estar juntos Somos muy diferentes ¿Se acuerda cómo era yo antes de conocerlo, padre? Estaba feliz Vivía aquí Con los chicos En el campo Tenía sueños Confiaba en la gente Pensaba que todos se merecían una segunda oportunidad Pero Pero me di cuenta que no es así La vida es dura Es diferente a lo que yo pensaba que era Y ahora me veo en el espejo todas las mañanas Y no me reconozco Si el amor es esto Sentirse así Triste Dolida Molesta Todo el tiempo Entonces ya no quiero No me interesa estar enamorada Deberías hablar con él, hija Y aclarar esto que sientes Padre Lo último que quiero en este momento es hablar con él Ya No se preocupe Yo me voy a encargar del amor de los chicos ¿Hijita? ¿Estás segura? Si padre, estoy segura No se preocupe, voy a estar bien Ya me cansé de sacrificarme por el resto Ya me cansé de ser esa persona Se acabó El divorcio te sienta bien, ¿eh? ¿Así? ¿Sí? Se te ve más vital Relajado Rejuvenecido Es que tú me inspiras Mmm, qué bueno Bueno ¿Vas a salir? Sí Eh, me voy a encontrar con Claudio para ver unos asuntos Ay, no, no te vayas Quédate conmigo Ay, mi amor No puedo Lo que pasa es que Claudio le llegó una información De que el banco donde tengo casi todo mi dinero Está a punto de quebrar ¿Qué banco? El Swiss BBT No, no lo conozco Bueno, es un banco pequeño, ¿no? Pero parecía sólido Ofrecían una muy buena privacidad ¿Y qué pasó? Parece ser que uno de los empleados del banco Quiere vender Nombre de los clientes al gobierno Imagínate, es terrible ¿Tú me puedes recomendar un banco bueno? ¿Estás buscando un paraíso fiscal? Bueno, no quisiera gastar mi dinero así en impuestos El International Bank En Gran Caimán Ah, suena interesante ¿Tienes algún contacto? Voy a buscar el correo de mi agente ¿Tienes algún contacto?